Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Menezes es el goleador del Toluca en 2024. Después de 11 fechas, el club deportivo Toluca, comandado por el técnico portugués Renato Paiva, ha registrado 22 goles en la Liga MX, de los cuales 100 David Menezes Villarroel ha marcado 4 dianas. Por tal razón, es el máximo goleador del Toluca en el clausura 2024. Solo por detrás de Pachuca, que tiene 25 anotaciones, los Diablos son la segunda mejor ofensiva con 22 tantos, de los cuales el futbolista chileno ha marcado 4. El Toluca tiene un gran poder ofensivo, pues de acuerdo a la estadística, los mexiquenses registran 2 goles por partido en este torneo. Además de Menezes, el guardameta goleador de los Diablos Rojos del Toluca, Thiago Volpi pone su granito de arena con 3 anotaciones. Un buen número para el cancerbero de Brasil, que hace unos días aseguró que le hubiera gustado ser portero. En esta lista destaca el nombre del defensa charrúa Federico Pereira, quien desde su debut, demostró que además de defender bien, también suele sumarse al ataque con buenos resultados. Al momento tiene 2 goles, mismo número de anotaciones que tiene el flamante refuerzo del Toluca, Alexis Vega. En esta selecta lista de goleadores del Toluca en clausura 2024, también aparece con 2 goles el futbolista Juan Pablo Domínguez. Mientras que la lista se extiende con Angulo, Ruiz, Baeza, López, Morales, García, Araugo y Belmonte. Todos con un gol, además de un tanto en propia puerta. Los Diablos Rojos del Toluca se medirán a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El partido estaba previsto para desarrollarse el sábado. Sin embargo, cambió de fecha y el encuentro se jugará el domingo 17 de marzo a las 19 horas, en el dos veces mundialista Estadio Nemesio 10. Donde los Rojos de Paiva buscarán aumentar su racha goleadora y ganar 3 unidades que los coloque en lo más alto de la tabla general. Por otro lado, jugadores que han vestido la playera de Toluca y Pumas. El Toluca contra Pumas en los últimos años se ha vuelto muy atractivo, ya que en los encuentros más recientes Pumas ha sacado resultados positivos a su favor. Además de que Dine no los tenía de clientes frecuentes, por lo que a la afición mexiquense estos duelos les duele no ganarlos. Pero esta rivalidad solo se queda en la cancha dado que ambos han compartido jugadores que han sido piezas claves para ambas instituciones. La lista de jugadores que han vestido ambas camisetas es larga y podemos encontrar tanto leyendas de Pumas como de Toluca. Tal es el caso de Ricardo Ferretti, quien no solo fue jugador, sino técnico de ambas escuadras. También Bruno Marioni y por el lado de Toluca está Alfredo Talavera y Martín Romagnoli, así como el Zambu. A esta lista se unen Rafael García, Israel López, Alfredo Saldívar, Diego Rosales y Kevin Escamilla. Leonel López y más atrás en la historia está José Luis González, Spencer Coelho y Marcelino Bernal. Martín Romagnoli llegó a Toluca en 2008. El medio centro argentino estuvo cuatro años con los choriceros, donde consiguió dos títulos de liga, pero para junio del 2012 arribó a Pumas. Años en los que el equipo tuvo rachas muy complicadas, a pesar de que él siempre fue uno de los destacados en el equipo. A este jugador se le recuerda por no haber metido ningún gol en su estancia en México. Rubén Zambuesa es otro jugador que visitó ambas playeras. Llegó a Pumas en el 2007 a un plantel que tenía estrellas como Scoco y Estaban Solari. Incluso llegaron a una final que perderían contra el Atlante, pero su estadía en Pumas no sería tan larga, ya que solo estuvo un año en el cuadro del Pedregal, para después partir a Brasil. Incluso en varias ocasiones mencionó que él quería permanecer y hacer historia en Pumas. Vistió varias playeras en el fútbol de nuestro país, pero a Toluca llegó en 2017, donde rápido se ganó a la afición mexiquense, por lo que en 2020 tuvo su segunda etapa con los Diablos. Actualmente ya está retirado. Bruno Marioni, otro histórico en Pumas, el barullo es el último campeón de goleo que tuvo la UNAM. Además de ser campeón con Pumas en liga y un campeón de campeones ya vistiendo a la playera del Toluca. La afición de ambas escuadras le tienen un gran cariño, más en el Pedregal, que aunque de entrenador no tuvo la mejor etapa, se le tiene gran respeto y él de la misma forma hacia la institución.